Hoy, en 678, a minutos de finalizada la reunión, nos visita Roberto Varadé. Se veía venir. Carrió enojada porque la Corpo la usa. Esto ha sido un terrorismo mediático sobre mi persona. Terrorismo mediático de todos los medios, incluso los que ahora son opositores. Que me usaron en la lucha y me desprecian en las candidaturas, donde soy la persona con coraje para denunciar la verdad, pero soy loca a la hora de gobernar. Lo que responde Carrió tiene que ver con quiénes eligen a quiénes en la Argentina. El grupo Clarín elige o cree elegir al futuro presidente y ha elegido a Massa. ¿Y Carrió? Carrió se da cuenta de que la han usado para todo lo que ocurrió en la confrontación con el gobierno, para todo lo que ella denuncia. Para eso le sirve, Carrió, a los sectores dominantes del periodismo. ¡Paren las rotativas! 678 invita a la diputada Carrió al programa prometiéndole todo el espacio que ella quiera. Nuevas postales de periodismo militante. Yo creo que va a ganar Massa. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahora hace poco hizo una cosa muy buena y yo lo felicité a la AIRE, que fue lo del Código Penal. Sí, sí, sí. Está llegando aquí a estos estudios el jefe de gobierno de la ciudad, Mauricio Macri. Vale la pena, porque vamos a preguntarles de todo a nuestros entrevistados y también alguna que otra pregunta envenenada, como corresponde a todo buen periodista. No quiero ser, digamos, arrancar con una palia, pero ha sido Ebe Bonafini muy dura con usted, lo ha calificado... Bueno, el acto del kirchnerismo, que fue el acto más sectario, más chiquito de todos, ¿a esta altura le afecta? ¿Cree que tiene algún impacto en la sociedad la opinión de la titular de Madre de Plaza de Malla? Hace rato que no. En el 2018 usted no va a estar en la jefatura de gobierno. ¿Quién va a estar en el 2018 en la ciudad de Buenos Aires, según usted sospecha o cree? Y seguro uno que represente al PRO. No se atreve a decir cuál del PRO, ¿no? No, porque yo he votado. Y también alguna que otra pregunta envenenada, como corresponde a todo buen periodista. ¿Qué opinión tiene usted del general Milani? ¿Cómo juzga usted, digamos, todo lo que está saliendo a la luz respecto de Lázaro Báez? Y también alguna que otra pregunta envenenada, como corresponde a todo buen periodista. Otro día de fantásticas noticias. Uno. Seguimos relevando los precios cuidados. Del relevamiento del día de hoy, podemos adelantar que los supermercados con mejor porcentaje de cumplimiento son Carrefour de Olivos y Carrefour de Acasuso, con un 93,33%. Y el peor es Jumbo de Pilar, con un 35,29% de cumplimiento. No. Probémoslo. Entramos a la página diarioregistrado.com. Acá bajamos. Y este. Precios registrados. Cliqueamos acá. Y ahí están todos los informes que a diario realizan 678. Dos. Una noti de altísimo vuelo. La inauguración de estos dos nuevos edificios del Aeroparque Internacional Jorge Newberry. Esto nos marca un poco el crecimiento y también nos marca cómo hemos crecido también en calidad de vida, sectores sociales, en donde determinadas cosas nos estaban vedadas. Tres. Hasta Pagni reconoce las perspectivas. Aunque, con rebuscadísima argumentación. En el diario La Nación, por Carlos Pagni. La Argentina se está poniendo de moda. Desde hace un mes el país está en el foco de las principales capitales del mundo. Interesa el colapso populista que se registra también en Venezuela. De pronto, la Argentina fue tapa de The Wall Street Journal, Financial Times, The Economist y The New York Times. Los bancos no dan abasto con las visitas de inversores interesados en petróleo, minería y alimentos. Cristina Kirchner, quizá, se beneficie con las expectativas que generan sus rivales. La vieja ley de Pablo Garchunov. El que llega a financiar al que se va. Cuatro. No quebró ningún récord. Iniesta, el pase de Iniesta. Muy bueno para Messi, se hizo el espacio y estaba el fenómeno. ¡Gol! ¡Gol! Y le dice, basta. 6-7-8 al viejo paradigma. Setera marchó al Ministerio de Educación. A las 5 de la tarde va a ser la reunión finalmente. Así que para eso de las 6-7-8, 6-7-8 vaya uno a saber. Mirá, salgo la promo. En qué horario tendremos algún tipo de noticia. ¡Oh, Matu! En la promo no. Te asegurás salir en la apertura. Gracias, igual. Gracias. 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 Gracias.